Anoche, Ulises Rodríguez invitó a los periodistas, comunicadores de Santiago, a los obreros, ahí al restaurante Amigos, para un agasajo y para Ulises hablar, su plan, su proyecto, y que tiene un 60 y que Víctor Fadur tiene un 30. Y dijo Ulises Rodríguez, entre otras cosas, que no importa que él se siente y que no haga más nada, que él gana 60 a 30. Ulises, ten cuidado, ten cuidado si te sienta, que eso no es verdad, que tú estás 60 a 30, eso no es verdad, Ulises. Eso es mentira tuya, Ulises, y mentira de tus asesores, y mentira de tu equipo de trabajo, y mentira de quien te está haciendo la encuesta. Tú no estás 60 a 30, eso no es verdad, Ulises. Y quien te diga eso, te está mintiendo. Allá en el encuentro con los periodistas, con los obreros, con los chimichurris, y digo eso porque los líderes de opinión y los periodistas fueron recibidos en su casa, en la casa de Ulises el pasado viernes, y a eso sí se le trató bien, y a la salida tengan, a la salida cuando se terminó la cena, el viernes, tengan a esos líderes de opinión y prestigiosos comunicadores y periodistas de Santiago. A los de anoche, a los de anoche invitaron a los chimichurris, a los obreros, a los patas por el suelo, a esos fue que invitaron a un restaurante ahí de mala muerte aquí en Santiago. Por eso no fui. Sí, porque a mí me invitaron y yo no fui. Bueno, no es verdad que yo voy a permitir que me maltraten. Que después que hacen un encuentro para los periodistas y líderes de opinión, quieran venir a hacer otro encuentro en un restaurante de mala muerte para invitar a los obreros que a los pica-pica y a los de a pie. No, señor. Y ahí habían amigos míos, se los dije. Ustedes tienen que darse a respetar de los políticos. No de Ulises, no de los políticos. Que le faltan el respeto. Y que consideran que los periodistas y comunicadores aquí en Santiago son pedigüeños, miserables. Hay que darse a respetar, hay que darse valor. Y no irle a esas actividades. No irle. No hacerle quórum. Yo no le hago quórum. Yo voy a las actividades clasificadas. Sí, a esas es que voy. Clasificadas. ¿Cómo que usted anda haciéndole el quórum? Cuando a usted le falta el respeto inmediato, enviándole la invitación, le están faltando el respeto. Y dejan los trabajadores de la prensa aquí en Santiago, dejan que le falten el respeto, como se lo faltaron anoche. Pero bien, por cierto, hoy en la mañana, tanto Ulises Rodríguez como Víctor Fadul, los PRM y los PLD realizaron ruedas de prensa. En la rueda de prensa de Ulises Rodríguez y los PRMistas, ahí se anunció la caravana del próximo domingo, con la presencia del presidente de la República, candidato presidencial también del PRM, Luis Abinader. Y van a recorrer algunos sectores de Santiago. Y en la otra rueda de prensa, que encabezó Víctor Fadul y los PLDistas, ahí se anunció que el próximo sábado, el próximo sábado, una caravana, marcha caravana, con la presencia del candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, y su candidato alcalde, Víctor Fadul, y su candidato a senador, Marino Collante. Entonces, una marcha caravana del PLD el sábado, y una caravana de Luis y los PRMistas el domingo. Delvis Durán el sábado, se irá a jugar softball, y Delvis Durán el domingo, buscará cualquier otra actividad, acepto invitaciones para el domingo, para no participar en ninguna de las dos, porque no estoy dispuesto a hacerle quórum a estos politiqueros de Santiago, a ninguno. Así es que estoy, a ninguno.